No, baby, yo no quiero más que Todo está pintado de azul Rápido Fue tupido Matiendo el cel si no sale usted Porque nunca usted quema Si te veo me pintas pastel Si me ves respiro Nadie llega para hablar Tengo tiempo sin llorar No quiero, no te quiero No quiero, no te quiero No quiero, no te quiero Si no eres open-minded Open your mind Love What's the goal of this album? So I'm getting here and tearing my mind Feeling my insanity Feeling my genius Top Paras Alright I'm getting here, I'm getting here I'm getting here, I'm getting here So I want you to I want you to be my ¡Suscríbete al canal! 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 Desperte tarde hoy Pero el tiempo a cada día me voy A veces no existo Todo es lo mismo, everything's just noise Pero el tiempo a cada día me voy Shoddy, forgot me It's too late to say sorry Can't get up this poison Shoddy, forgot me It's too late to say sorry Can't get up this poison Siento que no puedo hablar Cuero por salir de acá Siento mal los días Somos de este lugar Podía besarte y flotar Como pudiste matarte Mis amigos van a odiarme Estoy fumando más para olvidarme De esa foto Nunca subió la de nosotras ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú me entalla muy bien? ¿Munca me habían dejado igual de rato? Shoddy, forgot me Shoddy, forgot me Shoddy, shoddy It's too late to say sorry Can't get up this poison Yeah Hoy me siento malo, no siento nada Rigo como el hielo y tú eres la pa' All I want is can't rise All I want is can't rise All I want is can't rise Uh oh 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 I don't wanna die Die I don't wanna die 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 I'm losing the mind Women's to go start Un iPhone ¡Bru! ¡Bru!